Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, hola como estáis, espero que bien. Hoy yo estoy sinceramente muy cansado, mirad como he cogido los padres con una red de cazamariposas que tiene unas pojitas y un palo de pintor, me ha costado lo suyo, estos son los dos últimos que me quedan. Mirad por aquí lo que tengo por ahí, lo he estado clasificando, le he puesto cada vez que vengo, lo he hecho un poquito de verdolaga, un poquito de pepino, un poquito de calabacín y clasificando los pájaros. Lo primero que tenemos que hacer para los concursos es clasificarlos, mirad los pajaritos que tengo por aquí. Para mí todo esto son estos, ahora esta es la primera criba que yo hago, por ejemplo hay que clasificar entre pájaros que sean, buenos que sean, perfectos que no tengan defectos, como estos de aquí que no tienen defectos de blancos y de todo, y esos de ahí, que a mí sinceramente hay alguno por ahí que me gustan más que estos, pero que pasa, las colas, esto es lo que tienen los alas blancas, porque digo que son, se le ha caído una plumita, se le ha caído una plumita y ya no valen, y ya no valen, es lo malo que tienen, no es lo mismo por ejemplo que los rizados del norte que están allí al final, que se le cae una pluma y no pasa nada, pero esto se le cae una pluma y no vale, son mejores, ya son los mejores, eso que esto hay que diferenciar entre padre y acto para concursos, porque una cosa puede ser mejor que sean los padres que incluso para los concursos, que pasa, se le cae una plumita y ya no vale. Por lo pronto los voy a poner a cortar, como los pongo a cortar, con dos pinzas, y ahora os voy a enseñar como yo los clasifico, que no quiero hacer un vídeo muy largo, vamos a ponerlo por aquí, están clasificados porque es mejor coger lo que son ya perfectos, no ponerlos juntos, se me ha cortado, una pinza por aquí y otra por aquí, y lo voy a cortar ya, venga, a ver si puedo coger algún, ahora coger algún mosaico para mostrarlo por ahí, y lo que yo hago, como los clasifico, esta es la primera clasificación, yo hago dos, dos clasificaciones, una que son, que son perfectos y otro que los más se les queda una plumita de la cola o algo, y ya no valen, esto por aquí valen todo, no tienen, lo ves, todas las plumas blancas, 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 perfectas, y mirad, ahora lo muestro yo, y yo ya según lo voy clasificando, yo ya pago que no me queda, mira que mosaico, ve si se le ve la careta, mira la careta, de este mosaico, mira, 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 ahí está, mira que careta, hostia, venga, vámonos para afuera, rota, venga, vámonos, ah no, que se ha caído, venga, ahí se le abre la compuerta, venga, vámonos para afuera, si queréis volar y comer, venga, mira, saqué el mosaico aquí, lo voy a coger, ya que lo tengo, espérate, voy a cogerlo bien, mira, no sé si se ve bien, mira que careta, venga, volar, en fin, y me voy a decir como los clasifico yo, tengo que ir pulmonzar, ya aprovecho y le meto yo la gota a todo, porque, porque es bueno, aquí te he cogido dos enfermos con caretones, que ya diré cómo se curan los caretones, los mofletes, perdón, tienen el moflete, ya diré yo cómo se curan, porque hay que ir mirando, ah, mira, se es más capaz, tiene que estar por ahí, pues en fin, a ver cómo lo puedo poner, vamos a coger este de aquí, ya siempre lo he dicho, leeros el estándar de la raza que tenéis, y por qué, porque después cogeis las mejores crías, y mirad este instrumento que es lo que es, una lupa, lo ven, una lupa, lo ven que se aumenta, pero a la misma vez tiene luz, lo ven, a ver cómo lo puedo enfocar y grabarlo, yo lo miro aquí, a ver, es que con la luz no sale bien, yo lo veo perfecto, lo que pasa es que deslumbra mucho, ahí, ahí se ve, mirad, lo ven la nevadura que tiene, aquí se ve, mirad la careta que tiene el pájaro, la postura y mirad lo blanquito que tiene, lo ven, tiene una plumilla, este sería para descarte, pero no quiere decir que sea más pájaro, porque mirad, lo ven, vemos ahí la nevadura que tiene, tiene un mínimo de nevadura, un mínimo, lo vemos ahí, a la misma vez, lo tiene muy uniforme la nevadura, es muy buen nevado, muy buen nevado, este sería para descarte y lo echaríamos ahí, y así lo voy clasificando, lo viviendo, lo voy observando, si tiene moflete, ahí la careta, si está bien pigmentado, por la parte de abajo, y viviéndolo todo, con la lupa y la luz, me valen muchísimo, este instrumento, para mí, muy bien, después, esto sería lo primero, la clasificación, este ya vemos que tiene una pluma que atrás, y no es apto para concurso, pues esto es lo que tiene, este como padre, es 10, mirad, la cabeza redondita, lo veis, es que este pájaro es muy bonito, lo voy a dejar de aquí, de tal modo, como yo sé cuál es, lo veis, mirad, y así está, y así se clasifica, y así ya eso es la primera clasificación, ese yo ya, como el único que tiene defecto, sé cuál es, porque después, la pluma esa, no se le cae, se le cae una pluma y se acabó, y ya no vale, eso será que hay una plumita, igual que ese, y están aquí, también si los veis malos, ah, una cosa que hago, una vez por semana le pongo vitamina BK, un recuperador, porque el pigmento y todo, tira mucho, eh, por eso están los pájaros tan sanos y tan saludables, porque van tirando por ahí, obviamente, si tenéis, os lo digo de verdad, algún, alguna muerte, hasta un 3, un 4% de muerte de aves, es normal, es decir, si tenemos 100 aves, es normal que no se mueran 5 o 6 pájaros, es lo más normal del mundo, ¿por qué?, porque algunos caen, para eso está en la muda, si no, no se moriría y tuviéramos siempre los mismos paro, mira que mosaico, mira que estrés, ¿lo ves?, mira que blanco y que rojo, a ver si se ve que es muy tarde, bueno, ahí está, y ahí también, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, sino, es que una plumita, son de padre, un 10, pero bueno, ahí vamos, señores, y en el próximo vídeo, les voy a hacer la segunda clasificación, ya por forma, lo dejo ya y lo voy ya adaptando, lo voy adaptando, que lo voy a poner, en vez de poner adaptación, lo voy a poner adaptación con curso, porque esto es lo mejor, porque así lo pongo mejor y lo voy, ya lo próximo, lo voy ya metiendo jaula, y lo voy clasificando, una segunda clasificación nada más por la forma que tiene, mirad, ese tiene una forma perfecta, 45 grados, de ahí se está viendo, ¿lo ves?, la inclinación que tiene el pájaro, y desde ahí es muy bonito, es normal, muy tarde, ahí están cantando, en fin, espero que os guste el vídeo, y vamos a seguir, a ver, si ganamos este año algo, no, por lo menos ganáis, de verdad, hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de los timbrados, hasta otra amigos de youtube, adiós. ¡Gracias!